¿Qué tal mis queridos amigos? Buenos días, pues hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes, pues hoy le doy gracias a Dios, verdad, que me invitaron a grabar este bonito templo que está en construcción y hoy venimos con todo gusto y con todo el honor, verdad, de venir a grabar esta iglesia que nos pidieron de favor que vinieramos a grabar y ahí les van a explicar qué es lo que necesitan, necesitan todavía material, necesitan, no sé, verdad, ahí ellos les van a explicar qué es lo que ellos más requieren, están solicitando una ayuda, que si alguien le diera el honor o el gusto de poder apoyar en la construcción de la iglesia, pues ahí nuestros amigos, o el pastor o el miembro de la iglesia va a expresar lo que ellos requieren, verdad, pues nosotros venimos con todo nuestro corazón a grabar, pues nosotros nos encontramos acá en esta aldea de Aldea Guadalupe, Génova, y acá es para Génova, Costa Cuca, el departamento de Quetzaltenango, pues aquí seguimos grabando y ahí le vamos a dar el tiempo ya a los varones, y gracias 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 a los varones, que puedan agarrar lo demás, ahorita nos vamos a entrar adentro, ahorita nos vamos a entrar adentro, ¿quién va a ser el que va? Buenos días, hermano Pastora, pues acá estamos con todo el gusto, verdad, y nuestro corazón de poder venir a grabar este video, y pues ahí puede usted expresarse lo que es lo que más requieren ahorita por el momento, verdad. Amén. 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 el tipo salón, el techado y unos muros, pues eso ya va a ser de último. Lo que se requiere es de lo que se ve acá, de lo que hace falta, pues llegar a esos buenos corazones, que sea Dios, ¿verdad?, el que toque, que prohema, el que les abra puertas y ventanas, llegar a esos buenos corazones, ¿verdad?, ya que están viendo usted con su grabación que está haciendo acá, está viendo lo que se necesita, ¿verdad?, y lo que se requiere en este lugar. Por eso queremos llegar a su buen corazón, que lo vean, que es lo que se necesita, y pues que de nosotros no van a recibir nada, sino que de Dios van a recibir sus bendiciones, que Dios va a derramar sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus hijos de cada uno de los que nos están viendo y escuchando en esta linda y hermosa hora de la mañana. Muy bien, ya escucharon mis amigos, pues lo que acá se requiere, pues, es más cemento, por decir así, y arena, es lo que ellos requieren por el momento, pues acá va a ser el templo de Dios, donde van a poder venir a hacer los cultos a diario. Está bonito, está bonito por acá, mis amigos. Ahí como ya pudieron escuchar a la hermana, pues, es lo que ellos requieren, pues, es que alguien de buen corazón tenga la amabilidad, o el honor de poder sembrar aquí en esta obra, que va a ser recompensado a través del tiempo, ¿verdad? Dios, ustedes saben que un vaso de agua nunca pierde su recompensa. Y, pues, estamos aquí con mucho gusto, mis amigos, grabando este bonito video para que ustedes puedan ver y apoyar la iglesia, ¿verdad? Pues, ahí les estaré grabando más afuera. ¿Alguien va a agregar más? ¿Alguien va a agregar más de que va a tener un diácono de aquí, de la iglesia? ¿Me puedo ver? ¿Alguien va a agregar más de que va a tener un diácono de aquí, de la iglesia, de la iglesia? Ahí. Gloria a Dios, aleluya, bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, amigos, conocidos, de verdad, amigos, que nos van a visualizar por medio de esta grabación. Pues, antes de todo, va mi nombre es Darwin de Paz. Yo, pues, ya con la iglesia, nuestro rey de Paz, ¿verdad? Pues, en esta bendita hora, pues, de la mañana, yo, pues, vengo, ¿verdad? O venimos aquí, ¿verdad? Aquí a ustedes, ¿verdad? Tocarles sus corazones, ¿verdad? Pues, como ven, ¿verdad? Pues, el templo, Dios puso en nuestros corazones, ¿verdad? Poder construirlo. Lastimosamente no se ha terminado, va. Y hoy venimos a gustar cada uno de ustedes, pues, a suplicarles, va, de una manera muy especial. Venimos a tocarles sus corazones, ¿verdad? Pues, que sea Dios que lo quebrante. Y a pedirles, ¿verdad? Una ayuda a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues, sabemos que todo lo que hacemos para Dios tiene su recompensa. Pues, hoy venimos y hoy vengo en representación de la iglesia, Jesucristo el Rey de Paz, como diácono de la iglesia. Hoy, pues, vengo y me aboco a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por si alguno de ustedes, pues, quisiera colaborar con nosotros. Pues, como ven, ¿verdad? Pues, nos hace falta ya suficiente material, mucho material. Hace falta lo que es el cemento. Hace lo que es el cemento, arena, todo lo que lleva a la construcción, ¿verdad? Faltan todos los tallados, el repello, pues, en sus posibilidades, está, ¿verdad?, colaborar con nosotros, ¿verdad? Nosotros se los dejamos en sus corazones, de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pues, yo sé de que si nosotros sembramos para la obra de Dios, Dios nunca se va a quedar con nada. Yo sé que Dios se los va a multiplicar. Yo se los cuento por experiencia, ¿verdad? Que cuando uno colabora en las cosas de Dios, uno nunca se queda sin nada, ¿verdad? Pues, únicamente va a volverles a recalcar, ¿verdad?, pues, su ayuda, ¿verdad? Así necesitamos, ¿verdad?, y en el nombre de Jesús se los pedimos. Estaban muy bien, si estaba la posibilidad de ayudarnos, colaborar con un granito de arena, ¿verdad?, para esta construcción. Sabemos que todo lo que hacemos, pues, es para Dios. Usted no lo va a hacer para mí, ¿verdad?, pues. Usted lo va a hacer para Dios, y que sea Dios que le recompense la ayuda que usted va a dar a este lugar. Amén. Pues, así están nacidas las palabras, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Y el albañil, ¿cómo está el albañil por acá? ¿Es cepado o es, o nada más viene a trabajar y colaborando? El albañil, pues, se le pagó, sinceramente, pues, es un pastor, también es un siervo, ¿verdad?, de Dios, el que está construyendo aquí. Sinceramente, pues, él nos está cobrando barato. No tiene tarifa, más que todo, ¿verdad? No, pues, él está trabajando aquí, sinceramente, pues, se hizo un contrato, ¿verdad?, con él, ¿verdad?, y, según yo sé saber, pues, ya el dinero, pues, verdad, se terminó. Ya no hay recursos, ya no tenemos recursos, ¿verdad?, sabemos de que, sinceramente, todos tenemos necesidad, ¿verdad?, de algún trabajo y algo, ¿verdad?, pues. Y él nos está ayudando aquí, ¿verdad?, y ya, sinceramente, hoy, pues, nos hemos quedado, ¿verdad?, sin dinero, ¿verdad?, para seguir la construcción. Y, como ven, ahorita no se está trabajando por lo mismo de que no tenemos fondos para finalizar ya la construcción. Y, pues, sí, falta bastante, falta lo que es el altar, falta lo que es el piso, falta lo que son repellos, faltan ventanas, faltan puertas. Como podemos observar, pues, el altar, ¿verdad?, o el piso, como nosotros lo llamamos, todavía es casi como ustedes lo ven, ¿verdad?, en estos momentos, las ventanas todavía faltan, no hay material, apenas se tratan de empezar a repellar losa y, pues, ahí se va quedando por lo mismo la falta del material. Y, todavía nos falta realizar lo que es una galera, pues, ahí arriba, ya en el segundo nivel, lo que va a ser barroteados. Y, sí, nos falta bastante, ¿verdad?, lo que ustedes pueden observar, nos falta la grada todavía, no tenemos grada para subir al segundo nivel, por lo mismo que no, o sea, no tenemos fondos. Y, pues, por eso nos abocamos, ¿verdad?, a ustedes, amigos, ¿verdad?, pues, quienes nos van a poder ver por medio de este video para que ustedes, pues, si está en sus posibilidades puedan colaborar con nosotros, ¿verdad?, sabe que, usted sabe que, ¿verdad?, que no lo hace para nosotros, sino lo está haciendo para la obra de Dios. La palabra de Dios dice que está un vaso de agua fría, no pierde su recompensa. Yo le aseguro que si usted colabora con nosotros, Dios se lo va a recompensar de una manera muy especial. Pues, todavía, como vuelvo a decir, nos falta todavía, pues, una, la construcción de arriba, que va a ser, va a ser barroteado, va, van a ser con puros barrotes, va a ser con pura, yo creo que vamos a traer a un soldador o a un guerrero para poder realizarlo de arriba, ¿verdad?, y, sinceramente, nos falta mucho todavía, nos hemos quedado cortos, y nos queda mal, ¿verdad?, volverles a repetir, ¿verdad?, pues, les pedimos una ayuda, ¿verdad?, por todo nuestro corazón, y en el nombre de Jesús, les pedimos sus colaboraciones, ¿verdad?, cada uno de ustedes, en donde quiera que nos van a poder ver, ¿verdad?, amén, ustedes nos sirven sus palabras, para cada uno de ustedes, bendiciones para cada uno. Muy bien, mis amigos, pues, ya se echaron lo que hace falta aquí, en esta iglesia, en este templo. Pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, mis amigos, que estamos aquí hoy grabando. Bueno, mis amigos, pues, este ha sido este corto video, espero que les guste, y esperamos sus apoyos en el nombre de Jesús, y no se olviden compartir mis videos, si no te has suscrito, pues, suscríbase, y dejen sus bonitos comentarios, un like, ya saben que les estaremos llevando otro video más adelante, primero Dios, ya cuando haya temas terminada la iglesia, ya vamos a estar grabando otro video, para mostrarles, cuando manden sus ayudas, pues, sí, se está llevando a cabo lo que se va a entregar a los que ustedes mandan. Bueno, mis amigos, saludos y bendiciones, y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.